Buenos días a todos. Estamos aquí para presentar el 14º Foro de Empleo y Emprendimiento en Multiscan Technologies, el foro de la EPSA. Y tengo el gusto de que nos acompañen Juan Ignacio Torregrosa, que es el director del campus de Alcoy de la UPV, Carmina Gil, que es la jefa del Servicio Integrado de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia, Manuel Gomicia, que es el concejal de Empresa del Ayuntamiento de Alcoy, Álvaro Soler, que soy yo, que soy yo el consejero delegado de Multiscan Technologies, Araceli Mira, que es la directora de Gestión y Desarrollo de Personas de la Unión Alcoyana, Sociedad Anónima, y Ana Belén González, que es la directora territorial de la empresa Valora Prevención. Lo que voy a hacer es darle paso a Juan Ignacio para que nos presente el foro y luego iremos interviniendo cada uno de nosotros. Gracias a la empresa Multiscan, lo primero, por acogernos en sus instalaciones. Conviene recordar que a los patrocinadores siempre intentamos que la rueda de prensa de presentación del foro de empleo sea uno de nuestros patrocinadores y yo creo que ya era momento de que Multiscan nos acogiera y nosotros nos vinieramos aquí a presentar lo que para nosotros es uno de los eventos más importantes del año, que es el foro de empleo. Catorce ediciones ya de foro de empleo con un vicerectorado de empleo y emprendimiento detrás, que es quien organiza y quien empuja toda esta iniciativa y con la clara vocación por parte de la Universidad Politécnica de Valencia y su campus de Alcoy, con esa vocación que tenemos de formar a nuestros alumnos para el empleo, por darle la posibilidad a nuestros alumnos y a las empresas de nuestro entorno socioeconómico de tener un día dedicado a ellos, a ponerlos en contacto y a conseguir en la medida de lo posible el objetivo final, que es que las empresas encuentren el talento de nuestros alumnos y que nuestros alumnos encuentren un trabajo en las empresas. El foro de empleo será el 19 de abril. Durante todo el día tendremos actividades principalmente en la plaza Ferrandis Carbonell, con lo cual es un foro abierto también a la ciudad, que la experiencia es magnífica porque los ciudadanos participan también, no solo nuestros alumnos, sino que los ciudadanos participan de esa festa del empleo que consideramos que es el foro de empleo. Tendremos empresas y entidades que estarán presentes en la plaza en formato de stand. Este año tenemos una gran cantidad de empresas, 30 en total que van a estar ahí representadas. El año pasado, recordaros que fueron 20, con lo cual tenemos un incremento muy importante en el número de empresas y entidades que van a estar presentes y que vienen de sitios tan diversos como puede ser Albacete, Valencia, Alcoy, Alicante, IBI, etc. Los alumnos tendrán la posibilidad de presentar su currículum a las empresas ahí presentes. También va a haber talleres para confeccionar su currículum, para poder preparar una entrevista de trabajo, para poder, eso tan importante que es la expresión no verbal, también poder practicar y conocerla y utilizarla en su favor a la hora de conseguir una entrevista. Hay que decir que el servicio integrado de empleo en Alcoy, solo en Alcoy, gestiona 100 ofertas de trabajo al año y que el foro de empleo el año pasado, directamente, el mismo día del foro de empleo, tres alumnos consiguieron y alumnas consiguieron trabajo. Y ahora me estaba diciendo Álvaro que ellos se guardan todos los currículums y que probablemente alguno de los del año pasado se incorpore a la empresa en algún momento. Me está diciendo Elvira que lo acaba de firmar. Bien, pues entonces, fijaos si tiene importancia el hecho de que las empresas conozcan en directo a los alumnos que tenemos ahí presentes. El momento culminante desde el punto de vista quizá más relacionado con el entorno, con ese darnos a conocer al entorno de lo que hacemos y poner en contacto a nuestros alumnos con los empleadores es el Elevator Pitch que hacemos, donde un total de 30 alumnos, no solo de la universidad, sino también del Instituto Cotterweiser de Batoi y de la Escuela de Art, van a hacer en formato Elevator Pitch su presentación a un total de 30 empresas que van a estar ahí presentes, votando y seleccionando de alguna manera cuáles son las mejores presentaciones que ahí se hacen. Es una magnífica manera de que esa competencia transversal tan importante como es la de contar qué es lo que uno sabe hacer y poder convencer a alguien de que es capaz de hacerlo en un plazo de tiempo razonable, pues lo pongamos ahí como una especie de concurso, como una especie de aprendizaje, como esa competencia transversal tan importante para ello y que se pueda plasmar además en un espacio público de la ciudad de Alcoy. Hace poquito comentábamos antes de entrar que para conseguir ahora cualquier trabajo, incluso proyectos europeos, apenas se te dan diez minutos para presentar tu proyecto, que puede ser de millones de euros, para defenderlo y convencer a un tribunal. Eso es por donde se mueve el mundo y nuestros alumnos tienen que estar preparados para eso. Yo invitar a todo el mundo a que participe y agradecer muchísimo a los patrocinadores, que aquí tenemos a valor a Prevención de la Unión Alcoyana y a Multiscan como representantes en esta mesa, valorar mucho su patrocinio y recordar que el Foro de Empleo es una actividad que se realiza en conjunto por el Ayuntamiento de Alcoy y el campus de Alcoy y que creo que salimos ganando muchísimo la ciudad cuando ambas entidades se juntan, como he venido haciendo en los últimos años, en hacer actividades conjuntas en beneficio, sobre todo, de los ciudadanos de Alcoy y de su entorno. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por el patrocinio a la empresa tan tecnológica y tan necesaria en este momento. Yo completar la información del director de Juan Ignacio con lo que va a ser también el foro en los días 25 y 26 de abril en Valencia. Obviamente, como son fiestas el 25 de abril, pues hemos trasladado este año el autobús al día 26, un autobús que saldrá de la EPSA, de la Escuela de Alcoy, para los alumnos que quieran asistir a tomar contacto directamente con las empresas que estarán en el stand del campus de Vera, pues ese día saldrá el autobús desde aquí, desde Alcoy. Comentar también que este año hemos alcanzado la cifra, nunca hasta la fecha conseguida, de 110 empresas que participan en el foro. Lo cual, pues bueno, esto cada vez más va consolidando, como decía el director de la Escuela de Alcoy, va consolidando que el foro va permeando en todo lo que es el territorio, tanto de Alcoy como de Gandía, como del campus de Vera. Las empresas creen la necesidad de estar dentro de las universidades y la universidad también, pues considera que sin las empresas, pues el futuro sería más difícil. Por otra parte, también como novedad comentar que vamos a hacer lo que son las conferencias de las empresas, todos los años las hemos destinado a los centros. Y este año hemos puesto unos cubos dentro de lo que es la zona foro, dentro de lo que es el boulevard, y se van a dar las conferencias dentro de la misma zona donde están las empresas. Vamos a simular unos cubos tipo CPI, ya nos gustaría, nos gustaría alcanzar, pero bueno, ese ha sido el modelo. Y entonces, ahí las empresas también evitaremos la dispersión que se produce cuando los alumnos van a los diferentes centros. Entonces, también hemos cerrado lo que es el camino de los stands de las empresas para que aquellos que se habían inscrito un poquito más tarde, pues llegaban hasta la otra parte del boulevard y hemos intentado centrar, o sea, hacer una especie de plaza para que las empresas también se sientan más integradas. Así, a nivel novedoso, yo creo que es lo más importante, e invitar a todos los alumnos y a todas las empresas que, por favor, que sigan apostando por el foro de la UPV en general y que consigan el talento que buscan, que obviamente hace falta y que aprovechen a tope esos días. Yo creo que por mi parte, nada más. Gracias. Bueno, buenos días. Desde la visión del Ayuntamiento de Alcoy, creo que me repito casi siempre, pero igual no pasa nada, agradecer y felicitar, agradecer porque iniciativas público-privadas como esta no hay tantas y es de agradecer que las entidades privadas quieran colaborar con nosotros. Cuando digo nosotros, nos representamos como entidad pública. Y felicitar a todo el equipo que se ha implicado en este proyecto desde tantísimos años, porque el resultado está ahí. Como bien ha dicho el director, cada vez damos más buen resultado, porque este tipo de iniciativas, si al final no hay empleo, no es ni foro ni es nada. Tenemos que dar soluciones a los ciudadanos y este foro de empleo. Por lo tanto, agradecer a todo el equipo que está consiguiendo que los jóvenes que están formándose en Alcoy, al final encuentren empleo de calidad. El Ayuntamiento de Alcoy, en colaboración con el campus de Alcoy y con la Politécnica en general, llevamos trabajando desde hace mucho tiempo para conseguir este y otros objetivos. Y cuando al final de diferentes momentos evaluamos y nos damos cuenta de que de esa evolución surgen buenos resultados y estamos dando realmente lo que la sociedad nos solicita, pues nos damos cuenta de que algo bien estamos haciendo, alguna práctica buena estamos haciendo. Sin más, como bien han dicho todos, invitar a que vengáis y que disfrutéis de ese día. Las veces que lo hemos hecho en la plaza han quedado muy bien. También es bueno, desde la óptica evidentemente mía, que también los ciudadanos de Alcoy participen y vean y se den cuenta de que Alcoy tiene una universidad y que tiene una gente potente y poderosa. Y esa experiencia es muy buena. Por lo tanto, invitaros a venir y a disfrutar del día del empleo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Ana González, la directora territorial de Valora Prevención. Bueno, como sabéis, Valora Prevención es un servicio de prevención que tiene implantación nacional. Somos ya 500 trabajadores a nivel nacional y aquí en Alcoy somos 25. ¿Vale? ¿Cómo colaboramos nosotros con la UPV y en concreto con este foro de empleo? Pues bueno, al final nuestro sector y a lo que nos dedicamos, lo que hace que podamos hacer es impartir formación, ¿vale? Y lo que estamos ofreciendo a los alumnos recién titulados o todavía cursando la titulación es hacer el curso de prevención de riesgos laborales, curso básico de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Es un privilegio para nosotros poder dar este curso porque que los titulados de la EPSA tengan conocimientos en prevención de riesgos laborales y cuenten con este título nos ayuda a conseguir al final nuestro objetivo, ¿vale? que es que la prevención de riesgos laborales esté implantada en la empresa y sea una realidad. Está teniendo muy buena acogida entre los alumnos porque además de enriquecer su currículum, pues bueno, conseguimos concienciarles que realizar una buena gestión de la prevención en la empresa tiene sus resultados. Consigue reducción del daño laboral y en consecuencia, pues que las empresas sean más productivas y más competitivas. Por daros un dato, en seis años las empresas clientes de valor a prevención han conseguido reducir la sinestralidad, estamos hablando de accidentes graves y mortales, un 50%. Entonces, el dar este curso, al final lo que yo quiero que un poco expresar es que el dar este curso y que los propios recién titulados ingenieros que luego se incorporaran en empresas sepan de prevención de riesgos laborales para nosotros es primordial, ¿vale? Aparte de esto, pues bueno, nosotros tenemos centros en Alcoy y Cocentaina, ¿vale? Nuestro centro le llamamos Alcoy y Cocentaina porque está ahí en el centro comercial Gormach, pero bueno, al final damos servicio a todas las empresas de Alcoyá y Alcomtat. Tenemos centro en Ontiñén, en Ibi, en Alicante, muchos centros por aquí en la comunidad valenciana. En estos últimos años hemos incorporado cinco técnicos de prevención, la titulación necesaria para poder incorporar es cualquier ingeniería y luego un máster, ¿vale? Entonces, bueno, que nosotros también podemos dar empleo. Y actualmente tenemos un proceso de selección de médicos del trabajo, un médico del trabajo para aquí, para nuestro centro de Alcoy, porque además de la parte técnica, pues llevamos la parte sanitaria. Entonces, bueno, como veis, pues también podemos generar empleo y que los titulados universitarios empiecen ya a conocer la prevención desde nuestro curso, pues para nosotros es primordial. Como siempre, resaltar la labor que año tras año hacen todos los organizadores del foro de empleo, porque sabemos que hay mucho trabajo detrás y que tiene unos resultados magníficos, como bien ha dicho Juan Antonio. Agradecer a Álvaro Soler, pues el estar hoy aquí, que nos preste sus instalaciones para poder hacer esta rueda de prensa y igual que nosotros, pues que siga colaborando con estas iniciativas porque nos interesa a todos. La creación de empleo, que se creen nuevas empresas y que nuestros titulados se queden aquí, ¿vale? Siempre lo resalto que para nosotros es importante que los titulados de la EPSA, muy bien valorados a nivel nacional, pues al final se queden por aquí creando empresas como Multiscan, que empezó pequeñita y ya es lo que es, ¿vale? Y también, pues, un punto ahí a comentar, que es que el 19 de abril invitar a toda la gente que está actualmente cursando eso, bachillerato, titulaciones, ciclos de formación profesional, porque de verdad es un orgullo ver a los titulados universitarios o todavía exponer el elevator pitch. Es una, de verdad, una pasada. A mí me encanta. Yo disfruto mucho ese día. Siempre vamos algún compañero y yo y de verdad que es un orgullo ver lo bien preparados que están, los proyectos que realizan y lo bien que lo saben vender. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a Álvaro y a su equipo por el recibimiento que nos habéis hecho. Y es un placer compartir mesa de nuevo con Ana, con Manuel, no, con Álvaro, con Juan Ignacio y Carmina. Y, bueno, dar las gracias también a Raquel por de nuevo haber contado con nosotros para poder participar en el foro como patrocinadores. Para nosotros, Unión Alcoyana, la colaboración con el mundo universitario forma parte de nuestra responsabilidad social y, por supuesto, de nuestra estrategia, que no perdemos de vista en ningún momento y por eso consideramos inevitable y un placer participar en este foro de empleo y emprendimiento que se desarrolla en el campus de Alcoy. Bueno, creemos que este año nos sorprende la organización por el dinamismo que se va a dar a través de las diferentes charlas y talleres que están organizados en las diferentes carpas, tanto para la elaboración del currículum, que los estudiantes puedan tener una buena foto en sus currículum, porque para nosotros, las empresas, es la carta de presentación al final de las personas que queremos contratar. Entonces, que todo eso esté bien diseñado parece una tontería, pero es importante a la hora de filtrar a los candidatos. Luego pensamos que la carpa de emprendimiento es una idea también fantástica, porque seguro que va a aportar muchísimos consejos prácticos a los asistentes. Como ha dicho Ana, destacar sin duda el elevator pitch. Enhorabuena por haber pensado en eso hace ya unos años, que creo que ya es un clásico, ¿no? Y esperemos que siga muchos años más, porque es una oportunidad que se otorga a los estudiantes a presentar sus proyectos y sus ideas. Y para nosotros, las empresas que estamos observándolos, pues es una muestra, como decía Juan Ignacio, de la competencia de saber expresar lo que tienes en tu cabeza y todo el talento que tienes y es un escaparate fantástico, ¿no? Y para nosotros, las empresas, ese formato tan dinámico que a veces vamos con tantas prisas de en poquito tiempo mostrar esas ideas es estupendo. Desde Unión Alcoyana seguimos apostando por la universidad como lugar donde se deben de definir, diseñar y mejorar tanto los conocimientos como las competencias. Para desarrollar de forma positiva a las empresas a través luego de la incorporación de sus conocimientos y competencias y, lógicamente, a la sociedad en general. Pensamos que las culturas de la empresa y de la universidad deben acercarse en cuanto a la forma de aprender los conocimientos, que para nosotros es una necesidad para las empresas y deben de ser desarrollados por la universidad y, por tanto, pensamos que deben de convivir mucho y alinearse esas dos culturas, ¿no? La cultura empresarial y la cultura de la universidad. Estamos en unos tiempos que nos ha tocado vivir que la velocidad y la celeridad de las cosas es brutal y que las exigencias y la necesidad de aplicar esos conocimientos acortan tiempos, ¿no? Y hoy en día tenemos que adaptarnos a esa evolución o revolución y al cambio que supone toda esta nueva dinámica del entorno económico y tenemos que ser muchísimo más ágiles tanto desde la universidad como desde las empresas. Pensamos que tenemos que seguir haciendo esfuerzos en compaginar el mundo universitario y las empresas para alinear los objetivos en pro del desarrollo económico y el desarrollo del entorno en el que nos movemos, ¿no? Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y vuestra asistencia y nos permitimos volver a ser gracias a la EPSA concretamente al campus de Alcoy patrocinadores de este foro de empleo y emprendimiento. Muchas gracias. Yo reiterar una vez más la apuesta que hace Multiscan por su universidad. Somos en eso como muy americanos. Es nuestra universidad la que nos ha formado a gran parte de nosotros y de los ingenieros y empleados que tenemos aquí en la compañía. Apostar por el foro de empleo del que año tras año vamos consiguiendo gente y que año tras año va incrementando no solo la participación de empresas sino el nivel de calidad de los currículums que ofertamos a todo el entorno. Y luego poner también en valor el que Multiscan y la universidad este año que viene perdón, este curso que viene ponemos en marcha el título de un máster de robótica y visión artificial para poder generar todavía más talento en el entorno que nos permita a compañías como la nuestra y a Multiscan el poder tener gente muy bien formada que enriquezca nuestro territorio. Dar las gracias a todos y bueno, emplazarnos para vernos allí en el día 19 en el elevator pitch que sin duda es el elemento estrella de ese día. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.